Nuestro video se trata de la obesidad Esto lo hicimos porque hay personas del colegio o de distintos estudiantes Que como se llama, por comer mucho entonces acondicionamiento físico que han gordas comer También lo hicimos para que la gente haga acondicionamiento físico y no le pase la obesidad Eso es más que nada lo que hicimos para que... ¡Gracias! 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 Un punto para todos Un punto para todos ¡Miren! ¡Por más el ejercicio! ¡Miren lo que les pasó! Aprenda la lección Me gustó lo que editamos Porque fue ingenio grabarlo Como lo hicimos y todo Lo que más nos costó hacer Fue ponerlo de acuerdo En lo que íbamos a hacer Y ya Lo que más Nos costó editar Fue el principio Bueno, más entretenido El proceso de creación del video Fue más que nada grabarlo Y editar costó Ponerse de acuerdo En qué poner tal y tal parte Este video Nosotros lo hicimos O elegimos este tema Porque es muy común en la calle Y nosotros estamos en contra de eso Caballeros, sus documentos ¿Y por qué? Porque Carabineros de Chile Pueden pedirle su salud A la identidad A quienes hicieron conveniente Me han robado Fueron las cuicas Oye, ¿qué le robaste? Mirá el teléfono que tenía el republicante Y me decime la paca No se dio ni cuenta Qué bacán ¿Y usted cómo está tan segura Que se lo robaron Y no se le perdió? Porque bebé de bajo recurso No puedo tener un celular No digo eso Pero ¿por qué ellas de una clase alta Tendrían que robarle el celular a usted? Pero yo estoy segura Que ya me lo robaron ¿Vamos? Vamos a ver Una de las cosas que más me gustaron Fue el grabar El poder divertirnos con los chiquillos Y vamos a pedirle a nuestro editor Que a ver Hola Lo más divertido de editar el video Fue la parte de los efectos Y eso El video se trata de que hay una niña Una niña sola Ahí desamparada Sin amigos Y entonces nosotras vamos a A incluirle a nuestro grupo de amigas Para jugar gole Para jugar gole ¿Quieres jugar gole? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ojo? ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que lo que más me gustó fue la parte donde estábamos jugando a volei, que fue la parte donde más nos costó. Yo creo que lo que fue más difícil de evitar eran los cortes, porque de repente había secuencias, como que no se entendía bien qué pasaba, así que teníamos que ver qué hacer y qué poner para que no se notara tan feo el corte. ¡Gracias!